En las palmeras plateadas de luna, en las arenas bañadas de mar, llenas de voces nocturnas que arrullan las tibias noches de mi chiapas tropical. Amor en las fombras, montañas que pesan todas las estrellas, amor en los valles, abrazo amoroso de ríos y sol. Mares de flores perfuman tu sueño, tu amor se entrega en el cafetal y con sus trinos las aves componen la sinfonía de tu dulce despertar. Chiapas, mi lindo San Cristóbal, está llena de amor, chiapa de corazón, chiapas, mi lindo Comitán, está llena de amor. Amor en las cumbres, montañas que pesan todas las estrellas, amor en los valles, abrazo amoroso de ríos y sol. Mares de flores perfuman tu sueño, tu amor se enreda en el cafetal y con sus trinos las aves componen la sinfonía de tu dulce despertar. Amor en las cumbres, montañas que pesan todas las estrellas, amor en los valles, abrazo amoroso de ríos y sol. Mares de flores perfuman tu sueño, tu amor se enreda en el cafetal y con sus trinos las aves componen la sinfonía de tu dulce despertar. Chiapas, mi lindo San Cristóbal, está llena de amor, chiapa de corazón, chiapas, mi lindo Comitán, está llena de amor, mi tapa chula, chiapas. Chiapas, arriaga y tonalá, está llena de amor, si mojo ver, chiapas. Chiapas, palenque y conitán, está llena de amor, mi villaflores, chiapas. Poco, chingo, está llena de amor, mi jiquipinas, chiapas. Tusla Gutiérrez, está llena de amor, mi pichucalco, chiapas. Lindo Huizplac, está llena de amor, mi cintalapa, chiapas. Chiapas, está llena de amor, si amas, está llena de amor, chiapas. Chiapas, está llena de amor.